ACR es una revista técnica que circula cada dos meses en toda América Latina y lo que hace es que recopila información de tendencias, de productos y de información técnica respecto a la refrigeración y a los aires acondicionados. Hablamos de refrigeración industrial, que es todo lo que tiene que ver con instalaciones para producción de cualquier cosa, una planta de cárnicos, un cultivo de flores y la parte comercial que son todo lo que tiene que ver con tiendas, supermercados, mostradores, vitrinas, etc. Básicamente eso es como lo que trabajamos y lo vamos trabajando por segmentos, alguna vez hablamos de helados, otra vez hablamos de flores, alguna otra vez hablamos de farmacias, de hospitales. La labor primaria digamos es información y educación, entonces por cuenta nuestra como periodistas nosotros trabajamos información comercial, información de tendencias, información reciente, ¿cierto? Y un componente educativo en el que ya personas que son mucho más expertas en el tema le explican a los demás cómo hacer bien el trabajo que se debe hacer en esta industria. ¿Qué hemos logrado? Hemos logrado integrar, digamos en un solo lugar que son los foros de la página web, a todas las personas que tienen dudas con otros que saben más y con los proveedores directos para hacer como una cadena, enlazar la cadena productiva de modo informativo. Salen dudas de todo tipo, desde cuál equipo es mejor o por qué tengo este problema. Lo que hacen es que entre ellos mismos personas mucho más expertas por iniciativa propia entran a la página y les responden. Es más como desinformación de un círculo de gente que trabaja en lo mismo y lo que hacemos nosotros es el enlace, comunicarlo de todos con todos.